Caminar para nuestra especie, que siempre ha sido nómada y errante, significa algo más. Lo que nos ha hecho diferentes como especie, lo que hizo del ser humano, sobre todo, un animal aventurero, explorador, que no paró hasta dar la vuelta al mundo. Caminar para nuestra especie, lo que hizo del ser humano. Caminar para nuestra especie, lo que hizo del ser humano. Caminar para nuestra especie, lo que hizo del ser humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!